Música Ok, les voy a contar la realidad sobre los animales más peligrosos de Australia Acá está la primera, que es muy gorda Un tigre feroz Y la otra, ah, está acá Esta es la otra más chiquita Muy peligrosa también, tengan mucho cuidado Bueno, ahora sí poniéndonos serios Les voy a contar una de las razones por qué acá la gente vive muy tranquila Y sin tanto alboroto o miedo de las cosas que dicen de afuera La razón es que Australia lleva viviendo con muchos animales peligrosos Que sí, es verdad, hay muchos animales peligrosos acá Esto entonces empezó hace como 180 millones de años atrás Cuando África, Sudamérica, India, Antártica y Australia estaban unidos Así una masa gigante, ¿no? Y entonces poco a poco eso se fue separando Eso no fue que un día, pum, se armaron todos los continentes, ¿no? De a poquito se fue separando y así pues Australia fue uno de los últimos Y esto simplemente por tema de evolución Lo que se conoce pues como los primeros animales, los ancestros Pues era más factible que si ellos eran venenosos iban a sobrevivir Como garantizar de que podían matar a su presa y pues por ende comérsela Y así por tema evolutivo pues los hijos de los hijos y los hijos iban a seguir teniendo veneno Y veneno y veneno y veneno Al punto de hoy que es la casa de los animales más peligrosos o venenosos del mundo Bueno, hago comillas porque, o sea, es verdad Pero realmente no es que hayan muchas muertes acá al año de animales venenosos Porque como les digo, o sea, acá la gente está tan tan acostumbrada Que tienen protocolos para todos estos eventos O sea, en caso de que llegue a pasar algo De hecho, cuando yo tomé mi curso de inglés Recién llegué acá a Australia Yo lo hice en Canberra Que es la capital de Australia Ellos nos hicieron de hecho una clase Que era específica Para identificar los tipos de araña De serpientes más venenosas De tiburón y sí, eso la verdad es que pues No, no lo hablaron así como tan a detalle Porque Canberra no tiene como mares realmente como cerca Entonces, si no se explican todo este tema De qué hacer Entonces, una de las cosas que nos dijeron Que tal vez les puede servir también a ustedes En caso de que estés acá en Australia Que pues tiene lógica Pero como uno no es de acá No lo hubiera pensado, mejor dicho, en hacer Y era que si vas a ir de hiking Que acá es muy común, muy normal El ir a las montañas, a caminar y eso Dejes una notita en la puerta Que dices que te fuiste de hiking Especialmente si te fuiste solo Con solo un amigo o una amiga de tu pareja Lo que sea A veces pues en las montañas No hay reception No hay conexión No tienen señal Entonces es una muy buena idea Porque si tú pones Mira, me fui solo por el día O por una noche Y pasan dos días, tres días Y nada que aparece Y si que hay la nota Pues ya pueden contactar a alguien Por ejemplo, yo cuando también llegué Es que de verdad que la primera vez que llegué Como que me encontré así Como con muchas cosas Que te demuestran que estás acá allá En Australia Y era que yo llegué De Sydney a Blue Mountains Porque ahí era la familia de mi esposo O sea, donde allá El caso es que fuimos como a un lookout A ver como las montañas Y no sé qué Y vimos como un helicóptero Entonces yo Ah, no, qué interesante Pero entonces están haciendo Esto de que uno puede pagar Para ver la vista Entonces les pregunté eso Y yo, no Es que fue que alguien se perdió Hace como un día Y lo están buscando Entonces ya como Creo que al siguiente día De que vimos el helicóptero Encontraron a la persona Entonces es normal también A veces En especial en Blue Mountains Pues como dice el nombre Las montañas azules Es porque son unas montañas gigantes Mucha gente va allá La vista es espectacular De hecho Voy a intentar Uno de estos días Que voy a visitar A la familia de mi esposo Ir a grabarles Muchas personas Van solamente de Sydney Y pasan Hacia Blue Mountains Porque es muy cerquita Es como una hora Y bueno La parte turística Es en Katumba Que es como a dos horas Pero whatever Para no irme Ahora hablando Sobre la parte turística Es muy normal A veces también perderse Y por ende Encontrarse en los bosques Con muchas arañas Con las serpientes Y de hecho En los parques nacionales Que uno va En Hay muchísimos por acá A veces A veces no Siempre Ponen avisos muy grandes Del tipo de culebras Que te puedes encontrar ahí Muchas veces Entonces las personas Ya saben Qué hacer Entonces Si llegan a ver Alguna serpiente La idea obviamente Es lógico Pero pues uno nunca sabe Cómo uno puede reaccionar Es no Asustar más a la serpiente O sea No te vayas a poner A zapatear O a tocarla O a intentar espantarla Tú sigue en tu camino Así lejitos Y no te va a pasar nada Todo esto Que estoy diciendo Se me ocurrió Fue porque De hecho La última vez que fuimos A Blue Mountains Que fue así como dos semanas Estábamos caminando Por enfrente de unas casas Y había una Como un río Y muchas personas Por esa parte Como Como Sí Como un pasillito Ahí al lado Como el río Donde la gente va a trotar Vi que Había mucho Como Como bush Como mucho Espacio verde Pero eso acá es muy normal Lo que me llamó la atención Es que vi un letrero Muy grande Con una imagen Entonces cuando me acerqué Claro En rojo Así grandísimo Decía como Peligro Serpientes Venenosas En esta área Entonces claro Yo de una vez Fui como Yo me voy a ver Como que me muevo Un poquito de acá Pero yo dije Debe ser que no es Como tan Tan común Pues porque tanta gente De verdad Corriendo Y las mujeres Acá Es súper también normal Así ver pues Las mamás Corriendo con el carrito Ahí El bebé Los perritos Bueno El caso es que En una de esas Yo como que Estaba Hablando por teléfono Con mi hermana Y me asomé Como así A ver El agua Del río Y estaba ahí Como Como en un deck Como Como se dice eso Así como en un deck Entonces estaba Ahí como Ay que lindo Cuando vi que Algo se movió Y yo como Claro mira hacia abajo Pero o sea Es que estaba ahí O sea que por poco La piso Una culebra Negra Claro apenas Sentí el brazo De mi esposo Que me dejó Lo mismo Corriendo que Es súper venenosa Pues a mí se me bajó Todo O sea Obvio yo quedé como Nera La verdad es que vi Una serpiente Tan cerca mío Y venenosa Y era Gran Edísima O sea es que me acuerdo Y Estamos acá En un área Súper bonita Miren Estas casas Acá detrás Y acá atrás Está Un lago Pero Acá al lado Dice Cuida con las serpientes Ya miren Qué nos pasó Nos encontramos Una serpiente Venenosa Yeah Ya You can see Literally The red spot Ok There are houses Around And people Ya Ya Volví a ser yo El caso es que Les grabé Obviamente Pues para que vean Quiero Explicar que Esto es algo Que puede ser Entre comillas Común en esas áreas Pero como les digo Ponen letreros Entonces ustedes Como que ya Tienen una idea Pero no es tan común De que se me metió A la casa Por decirlo así O sea por lo menos Si vives en la ciudad No va a ser común Que se te meta Una culebra A la casa Pero Si vives De pronto En una casita Como más retirada Si es muy probable Que tengas Pues Arañas Mucho más Como Peligrosas Culebras Como ciertos tipos De insectos Es también normal Dependiendo Como De De la ciudad Normalmente En Queensland Que es un poquito Más caliente Se ven Más serpientes Uno tiende a ver Como un poquito Más De noticias Como de Un señor Encontró En el sanitario Una serpiente Cuando fue a orinar Y Unas como que Entonces Bueno Es como un poquito Más común Acá Creo que lo más extraño Que he visto No salí en todo el día De la casa Eso fue Como al año De que llegué Estaba Viendo las noticias Y Preciso Las noticias Era que Al lado del Shopping center O sea yo veo De verdad Como A tres cuadras Había una serpiente De turista Así como De chévere Entonces yo Obviamente Ese día Fui como Yo No Salgo Muchas gracias Creo que ha sido Como lo más así Cercano a la ciudad Que he visto Pero como les digo En los suburbios También es normal Y les recomiendo Que se unan a los grupos De su ciudad En Facebook Normalmente Acá en Canberra Hay unos grupos Que se llaman como Canberra Notice Group Canberra Community No me acuerdo De tal Los nombres Los voy a dejar Igual Los links En la descripción Porque si alguno Es de Canberra Quiere unirse A esos grupos Normalmente Son como grupos De la comunidad Cuando quieren Compartir cosas Que le pueden ser Útiles A la gente O cuando Oigan Tengan cuidado Porque No sé Eso Digamos Alguien como Ay miren Lo que me encontré Esta mañana O sea es que De verdad Así de común Eso normalmente Es en verano Ahorita Como ven Bueno No ven Tengo la gira Detrás mía Porque ya es invierno Y la ventaja De invierno Es que Prácticamente Que casi ya No se ven así Como serpientes O animales Así Especialmente Serpientes Estienen a salir Cuando es como Más húmedo Caliente Entonces ahorita Como que Casi que no Pero El caso es que Bueno Les estaba diciendo Que en estos grupos De Facebook Es súper común Ver que las personas Empiezan a publicar Los animales Que se van encontrando En las casas Porque como les digo Es normalmente Como en casas Que quedan cerca Como a zonas verdes O que tienen Sus zonas verdes Como el patio Cosas así Porque es normal Ver animales Incluso Especialmente En las zonas Como más retiradas De la ciudad Que canguritos O que Los famosos Possums Entonces igual En verano Se empiezan a veces De pronto a ver Serpientes Entonces las personas Como que suben fotos De miren lo que me encontré Hoy Es como la foto De la serpiente Ahí O en el carro Que es como Encima del carro Y en la como araña O sea Es que a mí me pasa eso Y yo no me subo a ese carro Quemo el carro Quemo la casa Yo qué sé Es que me da algo Otra historia de serpiente Que me acabo de acordar Cuando yo venía De Melbourne Que de hecho Dejo acá Unos videos Que hice Cuando fui a Melbourne Nosotros nos fuimos en carro De aquí Desde Canberra Hasta Melbourne Son como Yo qué sé Como unas Ocho horas Más o menos Cuando nos estábamos Regresando Acá uno puede ir Más o menos En carretera Como a unos 110 kilómetros Entonces Pues uno va Pues rápido Entonces Normalmente Pues si se atraviesa Un animal Es muy difícil A veces parar Pero pues lo ideal Es uno Parar Obviamente Pues si uno ve Un canguro Ellos son tan grandes Que tú alcanzas A verlos Pero a veces Si te salen De la nada Ellos saltan Y lamentablemente A veces A veces la gente No les queda Tiempo de parar Porque ellos Del campo Cogen y a veces Saltan Y como que Ya Y es Accidente fijo Pero el caso Eso no va a relacionar Con un canguro Gracias a Dios Pero sí Con una serpiente Como decía Iba súper rápido Y yo vi Algo En el suelo Pero yo creí Que era como Una especie Como Pues sí Como de cuerda O sea Pues una vez En la carretera Poder un pedacito De llanta O Algo Alguna piedra Lamentablemente También a veces Piel Espes de animales Que han estrellado Que el zorro Que el goombado Que el canguro El caso es que yo vi Algo así como Raro Y también como Que mire rápido Como a mi esposo Como que eso Era una cuerda Pero yo supongo Que es una cuerda Cuando llegamos Como más cerca Pero es que Como les digo No va muy rápido Cuando llega más cerca Fue que vi Que esa cuerda Que era larguísima Larguísima Se estaba moviendo Pues era una serpiente Enorme Pero igual Era tan larga Que yo no pude O sea Si me hubiera despiado No lo hubiera podido coger Y bueno Y cuando mire rápido A ver si podía desmaiar Pues había un carro Y atrás mío Ni podía frenar Porque había más carros Y uno va muy rápido Que hubiera podido Ocasionar un accidente Terrible Pero el caso Es que la sensación Fue horrible O sea Le pasé encima A esa pobre serpiente No solo por un lado Sino con todas las cuatro llantas De lo larga y grande que era O sea Se sintió como Cuando uno pasó Como por esos Speed limits Como lo que llamamos En Colombia Los policías acostados Se sintió horrible Se sintió horrible Se sintió horrible Entonces Eh Otra cosa Para que tengan como En mente Eso lo hablaré En otro video De cosas que No te cuentan De Australia Y es sobre Los muchos animales Que uno a veces Pueden llegar a encontrar En carretera Tanto vivos Como muertos Hablando de serpientes Hay 25 serpientes Más venenosas De todo el mundo 5 No están en Australia Que hay un listado De todas las serpientes Ponen como que En un diferente color Las 5 Que no están en Australia De resto Todas las otras 20 Están acá Es como para entrar Así como En datos más específicos En Australia Hay 140 serpientes En tierra Lo que quiere decir Que en agua Hay otras más Hay 32 serpientes De agua Bueno De mar Pero Venenosas Hay 100 especies Diferentes De especies Venenosas Entre esas Pues las 20 más Letales del mundo Están acá De esas 112 Pueden realmente Causar mucho daño Pues al punto De que Fallezcas Pero Volviendo como Al puro Por inicio Del video Cuando les explicaba Que pues Australia Ya con esto Desde Sus inicios Desde Literalmente Sus inicios Pues la gente Ya acá Está acostumbrada Y Las prevenciones Que hay Son muchas Acá los niños Desde que están En la casa En el jardín En el colegio Todo el tiempo Están en Como contándoles Los profesores Los papás Pues el que hacer El que los aprendan A identificar Para que Se eviten Pues cualquier inconveniente O pues alguna Fatalidad Por ende Pues las personas No viven acá Alarmadas En caso de que Se llegue a ver Algún animal Peligroso O en este caso Alguna serpiente De hecho Muchas veces Hay números especiales Los puedo también Compartir Para si llegan A ver alguna serpiente Pues pueden llamar Esos números Normalmente Vienen Recogen la serpiente Y ya se van Acá De hecho Procuran mucho El incentivar Pues el no Maltratar O matar A ningún tipo De animal Sea venoso O no venenoso Obviamente A no ser que tú Estés en peligro Si ahí Si tú estás en peligro Pues obviamente Ya sería tu vida La que está en riesgo Pero normalmente Si está No sé En tu casa Pero no está Como cerca Y no sé Puedes cerrar la puerta O puedes poner algo Para que no salga De ahí Normalmente En esos casos La gente Como que llama Y no intenta Por su cuenta El matar Al animal Entonces Es debido a esto Que realmente Los números De muertes No son No son prácticamente Que muchas De hecho El año pasado Pues de pronto También el COVID Afectó ahí Porque la gente No salía Pero solo Hubo un caso De una fatalidad Y del Desde el 2000 Inicios Hasta el 2019 O muy 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 poquitos Casos Pues que si hay Obvio si hay Pero me refiero Que para Semejante El número De animales Tan peligrosos Los números Son muy Pues muy Bajos Entonces la gente Acá está Muy preparada Con respecto A estos temas Más Más